hola hola amigos de youtube bendiciones para todos miren que hermoso este vídeo que va a estar compartiendo un amigo que está allá en los eeuu verdad miren que bonito se mira este mar miren el cielo que hermoso pues gracias amiguito por también compartiendo tus vídeos se te agradece todo corazón gracias por prenderme tu apoyo que bonito vídeo señor mi nombre me encanta el mar señor algún día se nos dará la oportunidad de nosotros como dice el dicho visitando esos mares allá en eeuu esas playas wow las playas de edad de eeuu están bien bonitas señor así que como le digo un día vamos a hacer un youtube bien vamos a hacer nuestra visa y viajar para allá estar visitando sus amigos también verdad porque visitar amigos es el sueño de estar visitándonos allá en los Estados Unidos ustedes compartiendo con ustedes esas hermosas playas señores miren chao como dice aquí wow wow bueno pues así estamos viendo estos vídeos amigos y pues me gusta siempre ponerle sonidito para que ustedes me vean todo el vídeo completo para que tú me puedas recomendar también recordar que tiene anuncios este me los pueden ver anuncios por favor para que yo no me pueda pagar porque por anuncios que ganamos también y por vista de vídeos y gracias por dejar su like siempre y hagan sus comentarios que opinan de estos vídeos tan bonitos a mí me encanta que les comenten verdad para ver sus opiniones que les parecen estos vídeos y para la amiga que está pidiendo las camisas por favor comuníquense conmigo por favor porque fíjate que el tuyo no lo pude tomar o sea no lo digo este no lo pude tomar ahí pero siempre comuníquense conmigo por favor para ella también lo tanto de las camisas señores así para mandarlas a hacer y como dicen amigos mandarlas a hacer porque si quieren un nombre lo que ustedes quieran que se lo va a poner solo pues ayúden con amor y no con un muchacho ahí yo voy a dejar con este vídeo y mírenmelo hasta el final señor por favor venganos a no decir un mente les deseo bendiciones así que chao chao y que escondría que siga la continuación de este pequeño vídeo hasta el próximo vídeo y a a Gracias por ver el video.